El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre envió el listado de las familias beneficiadas con el subsidio de arriendo por la temporada invernal. 750 mil pesos recibirán los beneficiarios. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre envió el listado de las familias beneficiadas del subsidio de arriendo por la ola invernal en el municipio de Arauca. Efectivamente, desde el día viernes nos llegó la resolución donde están dando a conocer el listado de las personas que salieron sin ningún problema y que van directamente. Tan pronto llegue la plata al banco agrario, que es donde van a girar, eso es a 274 familias, les van a pagar inmediatamente. Nos están solicitando, ha habido demoras con el transcurso entre la fiducia para el traslado del dinero al banco, pero deben estar haciéndolo en el transcurso de esta semana. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo enviará en el transcurso del día un calendario para el pago del subsidio a estas familias. Y me están mandando en el día de hoy un calendario de qué forma para que no lleguen las 170 personas al banco, entonces van a mandar si pagan por número de cédula de tal número a tal número, para que puedan hacer efectivo o el cobro en el banco. El coordinador de gestión del riesgo del municipio de Arauca señaló que hay algunas familias que no aparecen en el listado. Las personas que no aparecen nos están mandando y con algunas familias estamos haciendo ahorita verificación. Hay unos casos particulares que devuelven porque en el núcleo familiar muchas veces la gente quiso cobrar o que meter y que la gente no iba a saber o que el Estado no iba a saber, es de que metían a la mujer y al marido para hacer dos contratos. Resulta que allá en información que buscan a nivel nacional, en el cruce que hacen, pues están encontrando que hay duplicidad en la familia. Entonces a esas familias pues tienen, hay que aclarar eso. Según el funcionario, familias de nacionalidad venezolana no se les aprobó el subsidio de arriendo. 26 familias que son familias venezolanas a las cuales no les fue aprobado el subsidio de arriendo debido a que la ley es muy clara en eso y especifica que a quien es beneficiario del subsidio de arriendo son personas que hayan sido danificados, que sean dueños de la vivienda donde están y que sean colombianos. El gobierno nacional les entrega 750 mil pesos por los tres meses de la emergencia invernal. 750 mil pesos por los tres meses, les van a pagar de una a las 274 familias, van a hacer el pago de los 750 mil pesos. Los recursos llegarán en los próximos días al Banco Agrario del municipio de Arauca para que puedan cobrar los subsidios.